Desde este inicio de la crisis, desde Alma Carravejas, decidimos apostar por proteger en todo el aspecto sanitario a todos nuestros compañeros desde el inicio. Decidimos apostar también por no hacer ningún ERTE, por proteger a nivel y sostener a nivel emocional y económico a todos nuestros compañeros, a todo nuestro equipo, al capital más importante que tenemos que son las personas. Siempre con nuestros valores y desde nuestra cultura, con la intención de devolver a la sociedad todo lo que nos han dado durante tanto tiempo. Reforzamos nuestros sistemas de teletrabajo, reforzamos nuestra ciberseguridad y la naturaleza sigue su curso. Nuestros compañeros de campo siguen trabajando, nuestros compañeros de bodega también y desde Ambivio y Genoturismo lo que estamos haciendo es trabajar en mejorar la experiencia del cliente y esperaros dentro de muy poco, con muchas ganas de veros, de seguir trabajando también en la mejora de la creatividad y de los procesos para ofreceros todo lo mejor que tenemos a la vuelta de todo esto. Esto no tiene que parar. Gracias. Gracias.